La campaña política para las presidenciales de noviembre no se detiene. El aspirante demócrata Joe Biden da a conocer hoy la agenda para los latinos de cara a las elecciones. Javier Vega, cuéntanos más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, felicidad. La campaña del demócrata Joe Biden finalmente, finalmente se enfoca en los latinos y anuncia la que será su agenda para la comunidad hispana. Tema importante, el de inmigración, donde se plantea prácticamente revertir lo que ha hecho la administración Trump en materia de asilo, la regla de carga pública, terminar con la separación familiar y el programa Permanecer en México. Dice su campaña que si Biden gana la elección, desde el primer día enviará al Congreso una ley para regularizar el estatus de 11 millones de indocumentados. Ojo, algo para lo que necesitaría el apoyo de los republicanos. Eso, además de revisar el TPS, extenderlo a los venezolanos y restaurar el programa DACA en favor de los Dreamers. La agenda incluye también temas de economía, de salud, educación y de combate al crimen. Veremos si esto le alcanza a Biden para convencer a los latinos, donde según las encuestas tiene un problema de entusiasmo. Y es que en todos los sondeos el ex vicepresidente se encuentra por detrás de los números que a estas alturas tenía Hillary Clinton en la elección pasada entre los votantes hispanos. Felicidad. El reporte desde Washington.